Inicio un día más. Otra oportunidad para seguir construyendo sobre mi objetivo. Ayudar a los mexicanos a tomar mejores decisiones al utilizar sus tarjetas de crédito. Más de 20 años trabajando para las instituciones financieras más importantes del país, me han preparado para poder compartir contigo invaluables tips. Tips que nunca escucharás de los bancos. Soy Joel Cortés, fundador de Carbatch. Hola, bienvenido. Hoy voy a hablarte de un producto interesante y poco conocido. Se trata de la tarjeta Más de Banregio. Este plástico fue diseñado para las personas jóvenes de actitud y a los que los atraen los beneficios innovadores porque combina atributos que normalmente no se ven juntos en una tarjeta. Te platico un poco. Primero, no pagarás anualidad de por vida, nunca y sin condiciones. Segundo, a pesar de no pagar anualidad, podrás recibir recompensas, en este caso dinero en efectivo a través del programa Cashback. ¿Cuánto puedes esperar? Te diremos que obtendrás un reembolso de 10 pesos por cada mil que gastes en la tarjeta. Además, cuenta con una ventaja poco común. Si tú refieres a conocidos y estos son aprobados por la tarjeta, podrás obtener también un reembolso adicional por sus compras. Esto suena interesante, pero realmente un poco difícil de alcanzar. Por último, otra cosa poco común es que tiene una tasa de interés por debajo del promedio y que puedes transferir los saldos de tus otras tarjetas de crédito y pagar solo el 7.5% anual en tu primer transferencia y 15% anual a partir de la segunda. Para los que no están familiarizados con las tasas que se pagan en México, podemos decir que están alrededor del 35% y el 40%, por lo que la oferta de Banregio es bastante interesante. Ahora hablemos de lo no tan bueno. Uno de los puntos que pudiera desanimarte es que Banregio no tiene una cobertura de sucursales en toda la república y que para solicitarla en línea es importante verificar que existe una sucursal en tu ciudad pues tendrías que irla a recoger personalmente. En cuanto a los pagos, no tienes que preocuparte pues podrías hacerlos a través de la banca electrónica. Por último, a comparación de otros bancos, probablemente no existan tantas promociones a meses sin intereses disponibles para ti. En resumen, esta es una tarjeta poderosa que combina lo mejor de varios mundos. No tiene anualidad, ofrece un alto porcentaje de recompensas y una tasa de interés baja. Si tú vives en una ciudad donde Banregio tiene presencia, tienes un buen historial de crédito y ganas más de $10,000 pesos al mes, te recomendamos tramitarla pues difícilmente vas a encontrar una combinación similar. Hasta aquí nuestro análisis de la tarjeta de crédito más de Banregio. Gracias por tu visita y recuerda que CardMatch es la manera más inteligente de seleccionar una tarjeta de crédito en México. A pesar de no pagar anualidad, podrás recibir recompensa. ¡Ay, otra vez, rápido! ¿Pagarás? Puede. ¡Puto lombeo, mene! ¡Para!